En el año 1966, nosotros teníamos un pequeño club de lectura que a través de un club que estaba aquí, pues nos íbamos en la casa parroquial, nos reuníamos y ahí ideamos de formar un club. Entonces nos cedieron un televisor, unos libros de salvaje y algunas cositas más y nos instalamos en la casa del cura. Y el cura nos ayudó mucho, pero luego vino lo peor, que el cura lo cambiaron de aquí, del tablero a los pocos meses y tuvimos, y entonces la locura que llegó pues ya no era el mismo, entonces tuvimos que irnos de ahí. En el local de la escuela del tablero, de los maestros, anexo a la escuela donde había un comedor pero no se utilizaba, ahí nos dio el ayuntamiento permiso para instalarnos. Nos instalamos, pero después también vino una directora de los colegios y no quiso que siguiéramos allí. Entonces tuvimos que buscar algo y nos reuníamos por aquí pues bajo la pimentera, donde fuera por las tardes pues hablar un rato porque aquí no había otra cosa. Pues sí, el señor nos dio el, o nos cedió el local, que era un gallinero, quitó las gallinas y nosotros arreglamos el gallinero y pusimos los materiales para arreglarlo y después iba descontando del alquiler. En el 71, Información y Turismo nos dio 75 mil pesetas para comprar el solar. Luego no teníamos para comprar, para continuar porque el solar era 87 y pedimos en el pueblo, hicimos una pequeña coleta y el pueblo se volcó y pasamos al salón. El primer techo del local lo pusimos un sábado, ya esperando, un sábado después de mediodía, esperando que los guardias nos subieran. Y para que, para estar más seguros, por medio de los transmisores, como la única entrada del pueblo era la carretera general, se puso un compañero nuestro en la carretera general con un transmisor y nosotros aquí. Si venían los guardias, nos avisaban. La suerte que nos vino y terminamos de poner el techo. Pero el segundo no nos dejaban poner el segundo techo al local. Entonces aprovechamos la muerte de Franco, que estaban todos los guardias en Santa Cruz. Como teníamos todo preparado, nos reunimos todo el pueblo y le pusimos el techo al centro cultural el día que murió Franco. Vamos a hacer un repaso. Barranco Grande, el Tablero, la Gallega, el Sobradillo, Tíncer, los Alicios y Acorán. Y Santa María del Mar. Ah, es verdad. Y Añaza, no nos olvidemos de Añaza tampoco. No, Añaza pertenece al distrito Ofra Costa Sur. No, no Dani, Añaza pertenece al distrito suroeste. Sí, porque el distrito suroeste llega hasta el Barranco del Muerto. El Barranco del Muerto es Ofra Costa Sur. Como 15 o 16 años en la Asociación de Vecinos, y empezamos por poquito porque había pocas cosas, pero ahora la satisfacción de que nos mandan del ayuntamiento, nos mandan actividades. Por ejemplo, desde la Asociación de Vecinos, pues hacer cosas nuevas para que la juventud se vaya implicando en el desarrollo del barrio. Pues ha venido gente de muchos sitios, porque han hecho muchas viviendas sociales, han hecho... y cambian los barrios, claro, por supuesto que cambian. No estamos acostumbrados a tanta gente ni nada de eso, y claro, y ya es distinto, completamente distinto. En el comienzo de venir a vivir aquí, al barrio, pues entre los vecinos, no podía ser, no era hostil, pero no nos conocíamos, por la esa razón de que no podemos relacionarnos, porque estamos llegando recientemente al barrio, hay que tener en cuenta que esto era del año 65, y hasta que no se potenció, 10 o 15 años después, pues no había esa familiaridad como existe hoy en día. No había dónde jugar ni nada, ahora está estupendo esto, porque está la plaza, está limpia, y esto ha cambiado mucho. O sea, la perspectiva del barrio no es crecer mucho más, porque no hay suelo para crecer mucho más. Entonces, aquí lo que hay, porque claro, si estuviéramos hablando de una reivindicación, estuviéramos hablando de otras cosas, porque aquí se nos han metido muchas cosas. Aquí no se han ido, los equipamientos han ido a base de empujones. Un policía, por ejemplo, que se diera una vueltita todos los días, para poner un poquito de orden. Por ejemplo, hablábamos de que aquí se hizo esta reparación que se ha hecho ahora, pero los jardines nos los han dejado sin una mata. Entonces, esto está un poco desierto, el barrio está bastante maltratado, debido a que no tiene unas cosas verdes, que antes las tenía y las arrancaron todas, cuando hicieron, hombre, claro. Hombre, sí, porque se ha hecho más. Nos pusieron el agua, nos pusieron la luz, el teléfono, el cartarillado. Se afaltaron las calles, que eso ya era un camino. Era un camino lleno de cardos ahí, del centro de ahí. El agua bajaba por aquí. El agua bajando por la taja para abajo, para aquí, para las fincas de talla de abajo. Para regalar la caña dulce. Sí, señor. El centro de médicos, hay también para enseñar, también la casa de cultura y de todo. Hay aquí, aquí hay de todo. Farmacia, hay de todo. Aquí, gracias a Dios, hay de todo. Amigo, mejora porque esto estamos abandonados, completos, por el ayuntamiento del Rosario, estamos abandonados. Sí, ahí venía. En Santa Cruz, que también lo ha dejado un poco de lado, lo tiene un buen poco. Lo tiene un poquito levantado, pero bueno, un poco. No es mucho. No la salía, no es mucho. Un poquito. Yo se lo dije a Acerolo aquí. A ti. Sí, sí, sí. Yo se lo dije a ti. Pues voy a hacer por mi barrio, por mi entorno, por mi distrito, y ver que cada día, cuando uno lucha por el entorno, pues está luchando por sí mismo, y por los que le rodean, y hacer siempre el bien, y no decir a quién. Aquí todavía se respira el ambiente del pueblo, de gente sana, de gente del campo. Que tenemos una guagua, tenemos transporte de tal, el tranvía que están montando ahí, pues eso es un futuro. Tenemos un lugar donde reunirnos, cuando no hay, casi siempre, no hay nada que hacer, porque somos mayores, estamos jubilados, y tenemos un punto donde reunirnos, y nos distraemos jugando a la baraja, al domino. Hacemos muchas cosas, entre otras cosas, hay culturales, deportivas, de ocio, hacemos fiestas, colaboramos con todo lo que hay que colaborar en el pueblo. Antes no había equipamiento, no había colegio, no había campo de fútbol, no había canchas deportivas, no tienen una clase. Ellos son los que me atienden a mí, cuando yo me hago falta, cuando estoy enferma, cuando estoy malo, están pendientes de mí, me llevan al médico, me llevan para allá, me llevan para todo sitio, y yo, gracias a Dios, todos son como si fuera una familia. Aquí se lee, aquí se escribe, se hacen manualidades, y todas esas cosas. Toda la semana nos tenemos cubiertas con diferentes actividades. Después de estas actividades, hay grupos folclóricos. Quisiéramos tener muchas cosas en el pueblo para nosotros, y es una pena también que nuestros hijos, nuestros sobrinos, se casan, forman su familia, y tengan que salir de aquí, porque este pueblo se va quedando atrás, atrás, porque no hay sitio donde llevar los niños a una guardería. Esto es una zona con muchas necesidades.